Con el paso de los años en la llamada guerra contra las drogas, Estados Unidos impone su visión del mundo, sus leyes prohibitivas y en días pasados sorprendió al mundo al solicitar la captura y extradición del presidente venezolano Nicolás Maduro Moros, cuyo régimen en repetidas ocasiones ha sido intentado tumbar por el gobierno estadounidense, todo por afectar sus intereses económicos en la región de Sudamérica. Con la acusación formal por narcotráfico, el Departamento de Estado americano estaría dando una estocada final al desfallecido régimen madurista, pues el documento incluye también a sus principales colaboradores de una administración que pareciera derrumbarse a pedazos, como Botón de Oro, Nicolás Maduro o el Cártel de los Soles, fue vinculado a la emblemática figura de Rafael Caro Quintero, El Capo, oriundo de la Noria Badiraguato, que se dice retirado del negocio, pero que una y otra vez, la DEA logra revivirle sus actividades basado en supuestos audios o testigos cooperantes, como su sobrino, Zahid Quintero Navidad, alias El Cadete, quien se acogió al programa de testigos protegidos desde hace más de dos años. Ahora, tal parece que Estados Unidos tiene, en el mismo caso, a dos de sus principales enemigos, Maduro y Caro Quintero, ambos, lo más seguro es que ni se conozcan, pero al final, la maquinaria está hecha de andar. En realidad, en el documento de 28 hojas, que conforma la acusación oficial, radica en la Corte para el Distrito Sur de Nueva York, que no es la misma donde juzgaron al Chapo Guzmán, no aparece por ningún lado Rafael Caro Quintero. En dicho documento, aparece a la cabeza Nicolás Maduro, seguido de Diosdado Cabello Rondón, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, así como Hugo Armando Carvajal Barrios, exjefe de la Inteligencia Militar Venezolana, y Cliver Alcalá Cordones, también militar en retiro. Junto a estos altos funcionarios venezolanos, aparecen los miembros de la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Iván Márquez, cuyo verdadero nombre es Luciano Marín, y quien es el jefe negociador de esta guerrilla en las conversaciones que desembocaron en el Acuerdo de Paz con el gobierno colombiano en 2016, y a Jesús Santrich, llamado realmente Seussis Pausias Hernández, también negociador en los diálogos de La Habana, y exalto mando guerrillero, ambos están prófugos de la justicia. En el documento oficial del Departamento de Justicia, señalan que el pacto entre Venezuela y las FARC es para inundar a Estados Unidos de cocaína y utilizar la venta de drogas como arma contra dicho país. En el escrito también, señala Maduro de convertir a Venezuela en un emporio criminal al servicio de narcotraficantes y terroristas. Calculamos que entre 200 y 250 toneladas métricas de cocaína fueron sacadas de Venezuela por estas rutas. Esas 250 toneladas métricas equivalen a 30 millones de dosis letales, declaró el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Las actividades criminales datan del inicio de la revolución liderada por Hugo Chávez en 1999, y ocurrieron en lugares como Aruba, Siria, México, Honduras e Irán, según las acusaciones. También se encuentra boletinado el titular del Tribunal Supremo Venezolano, Michael Moreno, por el delito de lavado de dinero. A ello se le suma el ministro de Defensa venezolano, el general Vladimir Padrino, quien fue indiciado con base en acusaciones que datan de mayo de 2019. El gobierno de Donald Trump ofrece una recompensa de hasta 15 millones de dólares a quien o quienes entreguen información que lleve a la captura de estos altos funcionarios, que ahora son considerados por la administración gringa como narcoterroristas, una forma de propaganda para endiablar a los enemigos del Teosam. Según el documento revisado en el portal del Departamento de Justicia, los cargos contra Maduro y sus funcionarios son por participar en una conspiración narcoterrorista, lo que implicaría una sentencia mínima obligatoria de 20 años de prisión y un máximo de cadena perpetua. El pliego señala a Maduro Moros como líder de la organización narcotraficante Cártel de los Soles y cuenta cómo desde 1999 la guerrilla de las FARC y el Cártel de los Soles enviaron cocaína procesada desde Venezuela a Estados Unidos a través de puntos de transbordo en el Caribe y países de América Central como Honduras. Las evidencias contra Maduro fueron recabadas durante años por investigadores en Miami, Nueva York, Houston y Washington que han acusado a funcionarios, militares y empresarios venezolanos de sobornos y lavado de dinero. Según las investigaciones, fue el líder guerrillero Sexus Pausias Hernández Solarte quien supuestamente buscó a Rafael Caro Quintero para mover varias toneladas de cocaína a través de México usando sus redes de distribución. Esto habría sido entre 2016 y 2017. La DEA dijo que consiguió audios de conversaciones telefónicas donde el líder guerrillero menciona al sinaloense, pero de manera indirecta al decir que estaban en tratos para que el hijo de puta que mató a la gente de la DEA moviera la droga. Sin embargo, por ningún lado aparece Caro Quintero en la acusación formal contra Nicolás Maduro y sus colaboradores. Por el contrario, todo parece indicar que son escuchas presentadas al juez. Por lo pronto, Rafael Caro Quintero mantiene abierta una acusación y una orden de extradición a la Corte del Distrito Este de Nueva York, señalado de nuevas actividades luego de haber abandonado la prisión de Guadalajara, cosa que el capo en retiro niega y afirma que él ya no se dedica a actividades ilícitas y que todo se trata de una nueva venganza de la DEA por la muerte de Camarena.